Buenas tardes compañeras, amigos televidentes, así es, desde las 10 de la mañana se desarrolla el segundo día de audiencia preparatoria de juicio en contra del expresidente Abdalá Bukharam, su hijo Jacobo Bukharam Puley, el israelí Sheyman Oren, el ex agente metropolitano de tránsito Leandro Berrones y tres personas más, esto por el delito de delincuencia organizada, lo que está relacionado con irregularidades en la negociación de 21 mil pruebas rápidas para la detección de COVID-19. Se espera que a lo largo de este día las defensas puedan replicar la acusación de Fiscalía y también presenten las pruebas que podrían llegar a utilizar en caso de llegar a una etapa de juicio. El primero en tomar la palabra durante esta diligencia fue la defensa del ex agente metropolitano de tránsito. Escuchemos. Pero es lo que no nos ha dicho Fiscalía. ¿Para qué? Se organizaban. Es fundamental en este delito y no nos ha dicho absolutamente nada en su dictamen en Fiscalía. Lo que hoy vamos a solicitar es, en primer lugar, que se levante la medida de prisión preventiva que pese en contra de Leandro Berrones. Durante esta diligencia, Fiscalía presentó 40 elementos de convicción para aprobar el cometimiento del delito y que se habría configurado una estructura criminal con irregularidades entre marzo y junio de 2020. Ellos habrían recibido beneficios económicos y usado tantos servidores públicos como recursos del Estado para poder beneficiarse. Entre ellos, dos agentes metropolitanos de tránsito que, según Fiscalía, le dieron seguridad a los extranjeros Shai Dahan y Sheyman Oren. Shai Dahan falleció el 8 de agosto de 2020 en la penitenciaría del litoral. La Fiscalía ahora acusa a todo este grupo como autores del delito y solicita al juez que se dicte auto de llamamiento a juicio. Esto es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a Estudios, que tienen más noticias. Una excelente tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!